En la rama militar del ANC, nadie les pidió que lo hicieran porque no aspiraban a convertirse en una organización política, entre otras cosas porque no podían, ya que las organizaciones que representaban a las aspiraciones políticas de los negros no podían formar partidos, pero esta coalición trabajaba dentro del país y dijeron de manera categórica que se oponían a la violencia y que su postura sería intentar organizar de manera política y lograr sus objetivos por medios democráticos que incluían protestas, acciones de masas y actividades similares. Se fijaron en el objetivo de organizar a las comunidades, a los townships en todo Sudáfrica y lograron grandes avances en ese objetivo. Lo que, de nuevo, creó una gran concienciación y politización de las personas que antes se mostraban apáticas y sentían que no podían hacer nada. En el 87, cuando Bota, el presidente de entonces declaró el estado de emergencia, la mayor parte de los líderes se sumieron, o que forman parte de este frente, fueron detenidos y encarcelados. Pero debo destacar que en aquellos años, del 82 al 87, lo que se logró fue bastante considerable. Y lo que hicieron fue establecer las bases para la desilegalización o legalización de la ANC y el retorno de sus líderes a Sudáfrica en 1990, cuando se inició el proceso de paz. Sin la labor de aquel Frente Democrático durante aquellos años, si la ANC hubiera sido legalizado y hubiera volvido a Sudáfrica, no habría habido una base política. No estoy estableciendo una analogía entre aquella organización política en Sudáfrica y el retorno de ANC. No, no establezco una analogía entre lo que ocurrió allí y el caso de Euskal Herria. Pero lo que quiero destacar es que en un momento determinado, los líderes políticos del país se dieron cuenta de que si querían mantenerse en el país y trabajar en su país y organizar a la gente y hacer política, deberían ser capaces de hacerlo de manera legal, dentro de la legalidad. Ya que sin esa posibilidad, suelo decir muchas veces que es como llamar a un banco para avisarles que les vas a robar, después ir a robar el banco y que te detengan. Y la situación en el País Vasco, la que he visto en los últimos años, veo que resulta imposible, o casi imposible, o muy difícil por lo menos, para las personas de entre vosotros que sois líderes políticos. Es muy difícil para vosotros organizar y funcionar de manera efectiva como una organización política en tanto que sigáis ilegalizados. ¿Qué se puede lograr así en estos momentos? ¿Qué se puede lograr si reflexionamos sobre el último proceso de paz? ¿Se puede establecer una analogía con el conflicto del norte de Irlanda y el de Sudáfrica? Y si comparamos estos conflictos con la situación en Euskal Herria, se ve que una de las... Existen multitud de razones, pero una de las que explican por qué fracasan los procesos de paz es porque la izquierda vertical no pudo actuar de manera legal dentro de Euskal Herria en aquella época. Se refiere al último proceso de paz. Me acuerdo que vine a Donosti y a Bilbao para reunirme con dirigentes de la izquierda berzale sabiendo que en cualquier momento uno o dos de ellos serían detenidos, les dejaban actuar, dimos ruedas de prensa, tuvimos reuniones, el gobierno pues hacía como que no veía lo que pasaba y en un momento determinado veían que políticamente había llegado el momento de detener a algunos y lo siguiente que vería es que este y el otro y aquel y tal cual habían sido detenidos también. Y cada vez que esto ocurría dificultaba el proceso de paz, lo ralentizaba y como sabéis en aquella época otros partidos políticos también tenían miedo de reunirse de manera clara públicamente con Batasuna porque si lo hacían se quedaban en una situación en que también podrían ser detenidos y dado que Batasuna está ilegalizada tenían miedo de lo que les diría sus votantes, sus seguidores en caso de que se reunieran con una organización política ilegalizada. El resultado de todo esto fue que el proceso de paz no fue transparente, nadie sabía quién decía qué, no había actas de las reuniones, si había acuerdos pues no los veíamos, no los veíais, la gente no sabía qué ocurría y lo que estaba ocurriendo a nivel de los dirigentes no se sabía por parte de la gente ni siquiera la gente de España que tenía un interés en conocer estas cosas no podía saber qué ocurría y esto es algo totalmente y absolutamente devastador para el éxito del proceso de paz. En Sudáfrica cuando se legalizó al ANC participaron en diferentes foros, se reunieron con todo quien quisieron reunirse, se reunieron con el gobierno de manera pública, transparente, se establecieron lugares de reunión, había medios de comunicación, el público internacional también conocía lo que ocurría y la transparencia es necesaria para avanzar realmente y es importante que los dirigentes políticos que nosotros, la gente, sepamos de qué están hablando los dirigentes, qué decisiones están adoptando en nuestro nombre, a dónde nos están llevando. Lo mismo ocurrió en Irlanda del Norte. Una vez que Sinn Féin empezó a actuar en el ámbito político, lo hizo de manera legal, transparente, con foros que se establecieron para ellos, se reunieron con diferentes partidos políticos, algunos partidos políticos se negaron a reunirse con ellos y durante muchos años, durante las negociaciones que llevaron al acuerdo de Viernes Santo, algunos partidos se sentaban en la misma sala con el Sinn Féin, pero se negaban a hablar con ellos y únicamente se dirigían a los facilitadores y se dirigían al Sinn Féin a través de los facilitadores, pero lo importante es que todo aquello fue abierto, público, transparente y pudo funcionar. Una vez realizado este análisis y teniendo en cuenta lo que pudiera ayudar en esta situación específica, he compartido una cuestión con algunos buenos amigos de Batasuna, una idea que no es algo imposible para cambiar la situación política para que Batasuna sea legal. Y en estas conversaciones me di cuenta de que ellos también compartían la perspectiva y esto es algo que sucedió hace más de dos años. Compartíamos la idea, esta idea básica y en los dos últimos años he sido testigo de algo que, en mi opinión, ha sido muy destacable, ya que contra toda expectativa y en una situación extremadamente difícil en estos dos últimos años, muchos de los dirigentes críticos de la izquierda han sido arrestados a pesar de que la izquierda Gracias.